Agencia Tegantay Esta es planificada por el Comité de Afectados por el Agua de la Parroquia Pacayaco porque ya son 30 años que vivimos en una explotación petrolera donde cada día la gente se está enfermando, está muriendo con lo que es el agua contaminada. Y hoy pues vamos a demostrar a las autoridades de nuestro cantón y de nuestra provincia a nivel nacional que se enteren de que en Pacayaco necesitamos agua limpia, agua de calidad para cuidar nuestra salud, no agua con químicos, no agua con restos de aguas de formación por la mala explotación petrolera que existe en nuestra parroquia. Entonces esa es la angustia de la ciudadanía que se ha alzado hoy día a reclamar nuestro derecho que tenemos como ciudadanos, como humanos, que lo merecemos todos aquí en la tierra. La primera fuente para vivir es el agua y no tenemos el agua, está toda el agua contaminada, la provincia es un bumbío. También de las comunidades especialmente tienen sus problemas de que se les mueren sus animales domésticos, la producción agrícola no avanza porque se mueren las plantas, no hay buena producción, las mujeres tienen muchos abortos, las madres de familias sufren de infecciones de la piel, incurable, unas biodermites que no hacen caso a miso a los antibióticos ni nada de eso, entonces todo esto ya es comprobado, ya vivimos como digo 30 años en esta contaminación. Vine de la provincia de Los Ríos por hacer un futuro con mi esposa y no lo pude hacer. Perdí mi señora contaminada con cáncer respecto a la contaminación petrolera, quedé con seis niños pequeñitos. Esperamos que el alcalde actual, que ya está pronto a salir, que le faltan seis meses, ponga cartas en el asunto y en realidad antes de salir, deje solucionado por lo menos en parte lo que corresponde a la parroquia Pacayaco, como es dar agua limpia, alcantarillado y todas las obras de compensación social. Ya venimos aquí a la provincia a ver qué resultados nos da las autoridades provinciales y la de Pacayaco.